Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuándo subo vídeos y cuándo hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Salta huevo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores ADCs del meta actual parte 1. Bueno, ya sabéis que estas guías las divido en 2, ¿vale? 5 campeones y luego otros 5 campeones. Ahora toca la de ADC, traje de support, así que la siguiente será la segunda parte de support y luego ya traeré la segunda parte de ADC. Dicho esto, antes de seguir con estas guías, bueno, deciros que una, hago quads privado, ¿vale? Para aquellos que estéis ahí en un elo pillado o estéis bajando de divisiones, pues hago quads privado. Si queréis más información, en la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp, mi canal de Discord, incluso mis redes sociales como Instagram, que es la que más miro, en la que más pendiente estoy. Si me queréis mandar un mensaje privado por ahí y tal, pues también podéis. Y después de esto, deciros que estos campeones no os estoy obligando a jugar con ellos, sino que solamente os estoy diciendo que estos campeones en meta actual lo están partiendo, así que coño aprovechar, ¿vale? Así que primer campeón, Jinx, sinceramente es el ADC ahora mismo con más winrate y el más jugado, o sea, sé que está bastante roto, no hay más. Es un personaje que, bueno, ya sabéis que cuando, en cuanto a estadísticas, un personaje se utiliza tanto, 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 su winrate suele bajar un poco. Pues aún así es el winrate más alto de todos los ADCs, quitando los ADCs trolls, ¿vale? Como los que os voy a comentar ahora, que son divertidos, pero a ver, es un poco troll. Los ADCs normales y corrientes es el personaje con más winrate, ¿vale? Y el más piqueado. Es un personaje que te puede llegar a pokear desde, ya no solo a distancia, sino a más distancia aún con el tema de los cohetes. Sí que es verdad que se le va gastando el mana, pero se puede aprovechar bastante bien. Se pueden incluso utilizar las tres acumulaciones de la metralleta para lanzar un cohete de gratis. Bueno, os traje una guía de Jinx, ahí os explicaba todo y tal, pero aún así es un personaje que tiene bastante CC, ¿vale? Porque, evidentemente, cualquier ADC es lo típico de, wow, soy ADC, quito mucho, pero aguanto poco. En cuanto me pillen, me revientan el orto. Es lo típico, ¿no? Lo bueno que tiene Jinx es que cuando asiste o mata a un campeón enemigo, entonces corre un huevo. Eso es algo a tener muy en cuenta. Y aunque no tenga ningún desliz, tiene el CC de la W, que tiene muchísimo alcance, por cierto, y ralentiza mucho el objetivo y además da visión, así que no está del todo mal. Y luego el tema de la E, que son las granadas. Con ello te puedes defender muy bien. En que te están siguiendo unas buenas granadas, te pueden dar la puta vida, porque encima estuneas. Luego con el stun puedes aprovechar para no fallar la W y darle hostias a mansalva. Es un personaje que en fase línea se mantiene bastante bien y es un hipercarry. Esto que significa que los hipercarrys en mid-game, late-game, sobre todo en late-game, son la puta hostia. Cuanto más ítems tengan, más revientan, ¿vale? Esto es, vale, funciona contra los campeones, pero con los ADCs que son carries más aún, ¿vale? Suelen ser en early, medianamente estables, ¿vale? En mid-game empiezan a molar mazo y en late-game revientan el orto. Cuanto más dure la partida, pues más provecho se puede llegar a sacar a una E.C. Evidentemente tenéis que tener mucho cuidado al ser E.C. Con aquellos asesinos o campeones que en 0, están encima tú y te dan de hostias. Dicho esto, segundo campeón, Swain, ¿vale? Este es el personaje que mayor win rate tiene ahora mismo en bot, pero de los menos picados. ¿Qué os quiero decir con esta? A ver, Swain evidentemente es un poco troll llevar Swain bot, pero tampoco es tan troll, ¿vale? Hay otros campeones que más, ahora os diré otro que es más troll aún, pero este no es tan troll. Digamos que es un personaje que no le agita el todo mal. Sí que es verdad que a lo mejor tenéis que aprender a le agitar mejor, porque no tiene el mismo daño AD, evidentemente, que una E.C. normal y corriente, porque Swain es AP. El simple hecho de tener que le agitar con básicos, a lo mejor a más de uno le es complicado. Pero si eso lo tenéis dominado, Swain es muy buena baza, porque es un personaje con mucho daño en área, mucha regeneración de vida. La forma de dragón para las teamfights es perfecta, porque imaginaos una E.C. que en medio de una teamfight pueda hacer muchísimo trabajo. Es como, ¿what? Es como si cuando pones a un brand de support y tienes una ultima de una teamfight, se pone a rebotar y quitas incluso más daño que el mid, y dices... Soy support, tío, ¿qué coño? Con Swain pasa parecido, ¿vale? Luego tiene el CC que llega de la E, que es la hostia, lo de la garra. Y luego el tema de la W, el ojo de Saunon, como lo llamo yo, que es la hostia. Vas acumulando ahí cuervos, vas haciendo más daño. Lo bueno de Swain es que la Q después tiene muy poco CD y es un daño en área, y es relativamente fácil darlo. Swain con un simple combo de WQ ya te ha metido, te ha quitado toda la vida de una. Y es eso, ¿vale? Es una E.C. que a lo mejor es un poco complicado las quitar con él, pero quitando eso está muy roto. Luego la ulti se puede mantener el tema de Laura, aún con el Zonias, así que eso le da mucha jugabilidad. ¿Se puede jugar en bot? Sí. Así que os lo aconsejo, traer una guía de Swain, tranquilos, porque ya me la estáis pidiendo más de uno, así que tranquilos, que la tengo pendiente. Campeón número 3 y también troll, Veigar. Es troll, ¿vale? Es más troll que Swain, pero es que... Sí que es verdad que es menos piqueado y tiene un poquito menos de winrate, pero sí que tiene un winrate súper alto. Pero ¿qué pasa? Evidentemente es un personaje que en bot casi nunca se pilla. Y las pocas veces que se pilla parece ser que tiene muy buena... Muy buen winrate. ¿Qué es lo que pasa? Evidentemente la gente que juega con Veigar en bot es porque una, o bien en el equipo no hay ningún AP y se obligan a pillar un AP en bot, entonces si te obligas a pillar un AP en bot, porque en tu equipo ninguno tiene APs y nadie se va a salir de la partida, pues a lo mejor te toca a ti y pierde un AP. En esos momentos puedes tirar o bien por Swain, que es muy buen AP, por así decirlo, o bien por Veigar. Es un personaje que en early game a lo mejor no es que sea muy bueno, pero puede escalar muy rápido. ¿Por qué? Por el tema de las acumulaciones de la Q. Si estás en bot, digamos que tú te pones a farmear con la Q, vas escalando la Q y cuando te quieres dar cuenta, tienes muchísimas cargas de la Q y haces muchísimo daño. Por eso mismo Veigar no está del toma. Luego tiene el tema de la E, que la cárcel de la E yo creo que es de las mejores habilidades del juego, 100%. Una buena cárcel de Veigar en una teamfight es que jode a cualquiera. Al que pille dentro, porque le pilla dentro. Y al que le pilla justo en el circulito, le stunea. Así que es una de... Encima es bastante grande el área. Para mí es una habilidad de la hostia. Luego tiene muchísimo boost, una W, una Q, pum, encima y ha tomado por culo. Y luego la R. Que el tipo de campeón que esté débil, pum, R a chuparla, ya está, no hay más. Le destroza la vida. Además, le tiras una R y le duele hasta la madre del chico que está jugando con ese campeón. Así que lo he dicho. ¿Es troll? Sí. Pero yo os aconsejo que lo probéis y me dejéis en los comentarios qué opináis, ¿vale? En plan, después de probarlo. Probarlo en bode normales y tal, y veis qué tal. Aún así, como os dije, yo cosas así las suelo pillar siempre y cuando mi equipo me esté trolleando. O seamos todos a D, si diga yo. Pues nada, ya que soy yo en la E y todos van a D. Pues entonces, algo de daño a P estaría bien. Y más de una vez pasa. Dicho esto, cuarto campeón. Nivazi, tercero. Cuarto campeón, Tristana. Junto con Jinx, es de los mejores ADFs en el meta actual. Tiene muchísimo win rate, se juega bastante y es un personaje muy fácil de usar. Le pasa como a Jinx. Jinx es fácil, Tristana también. Es más, Tristana es de estos campeones que yo suelo aconsejar a gente que acaba empezando en el LoL. Ashe también, pero ¿qué pasa con Ashe? Que no tiene mucha movilidad. En cambio, Tristana al menos tiene el salto. Que te quieres en cualquier momento, tiras el salto y te vas a casita y ya está. Lo bueno que tiene Tristana. Tiene mucha velocidad de ataque. Le es fácil farmear, las quitar, le es fácil. Aunque sí que es verdad que el tema de la pasiva a mucha gente le jode. Cuando a lo mejor hay dos minions pegados. Matas a uno y a ese minion segundo le queda poca vida y por la explosión le queda menos aún y entonces lo pierdes. Le ha pasado más de uno. Pero aún así es un mensaje muy bueno para carrilar partidas y para pusear. Por el simple hecho de que pones la bomba en el centro de la E, empiezas a darle a las cinco cargas, pum, explota y metes un huevo de daño a todos los personajes circundantes. ¿Y qué pasa con ello? Que para pusear líneas es la hostia y lo bueno es que las bombas se pueden usar contra torretas. Así que una buena bomba, detonas, pum, te llevas placas. Evidentemente si te llevas placas, escalas antes. Y luego lo bueno, ¿vale? Es que puedes jugar muy defensivo con ello o muy agresiva. Porque luego con la R empujas y le puedes hacer incluso un insecto. En plan ponerte detrás y una buena R para posicionarlo a como tú quieras. O la W la puedes usar también de manera agresiva. Te tiras encima del enemigo, le ralentizas encima, le haces daño y le empiezas a dar de hostias. O para escapar, que te vienen. Es un salto de la hostia. Así que la... Sí que es verdad que a lo mejor la habilidad en sí es un poco lenta, ¿no? Porque es como que le pesa el arma y entonces salta y... Pero aún así no deja de ser un salto muy muy grande, ¿vale? Por lo que os aconsejo a Tristan a 100%. Sobre todo para aquellos que hayáis empezado a jugar a DCs. Quinto y último campeón, Jin. A este sí que os lo aconsejo si ya sabéis jugar a DC. No es como Tristana. Tristana es mucho más fácil, Jinx es mucho más fácil. De todos estos que os he dicho, quitando a Swin y Beigar, bueno, es que son troll, pero son bastante fáciles dentro de lo que cabe. Quizás suene un poco más complicado. Jin es el más difícil, ¿vale? En cuanto a DC. De los que he dicho. ¿Por qué? Por el simple hecho de que es un personaje que no farmea como todos los demás. Tiene cuatro cargas del arma, siendo el cuarto un basicazo de la hostia. Y se pone a recargar el arma. Tienes que saber cuándo va a recargar, cuándo no y cuándo las gitar y cuándo no. Al igual que cuándo tirar la Q para que rebote y así poderla gitar a los minions que no puedes bajar a gitar por el puto básico. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiras los cuatro básicos, se pone a recargar y hay un minion ahí tal, y muere. Pues en ese momento le tiras la Q, con el rebote lo puedes llegar a matar, etc. Puedes maximizar el daño de la Q, porque si matas con cada rebote, son cuatro rebotes, se van haciendo más poderosos. Puedes llegar incluso a pokear usando los minions y la Q, porque si tú tiras la Q y hay cuatro rebotes, a lo mejor se lo come el campeón, si la tiras bien. Luego la W, en cuanto des al enemigo, le puedes llegar a stunear, aunque sí que es muy complicada darla, porque tiene muchísimo rango, pero es muy, 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 muy finita la habilidad, por lo que la probabilidades de fallar la aumentan bastante. Tienes que saber controlarlo. Luego el tema de las flores de la E, tienes que saber posicionarlas, sobre todo si te sale un jungla como Evelyn y tal, que es invisible, tienes que saberlas poner para que se las terminen comiendo. Además de las visiones verdaderas, también ralentizas y mete la marquita de la pasiva. Entonces tiras W y la stuneas. Luego tienes también que no fallar, son skillshot, ¿vale? La W es una skillshot y la ulti son cuatro skillshot, ¿vale? Te pones en plan rollo francotirador y tiras cuatro balazos, tienes mucho rango, eso sí que es verdad, y se suele usar, pues eso, el típico que se acaba de escapar o se está escapando a poca vida y demás. ¿Cuál es la putada? Que es complicado atinar porque el enemigo evidentemente ve que has tirado la ulti e intenta moverse en plan raro para esquivarla. Eso ya depende de cómo creas que se va a mover el enemigo y es práctica y práctica. Jin en este caso es un poco complicado, sí, pero está roto. Así que si queréis una DC un poco más complicado, pero que está roto en meta actual, Jin es idóneo, es perfecto. Y por nada más chicos, hasta aquí la guía. Creo que tenéis una guía de Jin además, si no me equivoco, no sé si la traje o aún no la he traído, pero creo que sí. Si la he traído, lo dejo en el enlace como siempre hago. Si no, pues la traeré. Como os decía al principio del vídeo, ¿vale? Hago coads privado para aquellos que estéis estancados en el elo o estéis bajando de visiones. Podéis contactar conmigo si queréis un coads privado. En la descripción tenéis, pues, mis grupos de WhatsApp, Discord e incluso mi Instagram. Me podéis hablar por esos tres sitios y entonces lo hablamos. Dicho esto, de verdad que os agradezco mucho el tema de los likes y los comentarios. Compartid este vídeo, aquellos ADCs que creáis que les pueda rentar este vídeo. Y también en la descripción tenéis mi canal de Twitch y cómo funciona el sorteo de RPs, ¿vale? Por si queréis participar. Y antes de irme, deciros que activé la campanita tanto en YouTube como en Twitch para recibir notificaciones de cuando subo vídeos o subo guías y de cuando hago directos, ¿vale? Así que nada chicos, un placer y hasta el siguiente. Y os dejo con un temazo. Vamos a mi canal, vamos a darle like, Gago P es lo mejor. Vamos a mi canal, vamos a darle like, Gago P es lo mejor. Vamos a mi canal, vamos a darle like, Gago P es lo mejor. Vamos a mi canal, vamos a darle like, Gago P es lo mejor.